Buen día Fabi, buen día para todos los medios. Sí, venimos trabajando ya desde el principio de año implementando el municipio en tu barrio, donde dentro del programa identificamos estas situaciones por allí de acumulamiento de residuos dentro de lo que tiene que ver la vereda o las calles y trabajamos en conjunto con las demás secretarías, como bien lo dijo Leandro y Marcos del Medio Ambiente, y donde se generan por allí notificaciones y a través de los plazos establecidos la jueza de falta determina este tipo de acciones que, por ejemplo, hoy estamos viendo aquí en el barrio Esperanza. Contarle a los vecinos que estamos trabajando para una mejor convivencia en los barrios, para generar la limpieza de los mismos, donde se ponen muchos recursos del municipio y donde venimos con un muy buen trabajo de parte de la mayoría de los vecinos. Y bueno, hoy nos pasa que vencidos los plazos se acciona de esta manera con este operativo. Pero bueno, también contarle a la sociedad que por allí tenemos situaciones y casos, como pasó el fin de semana, de vecinos que algunos están identificados, que han tirado bolsas de residuos, con residuos forestales en lo que es la Avenida San Martín, dentro del bulevar, y donde también se ha visto casos de chicos que por allí durante la noche tiran todo lo que es los tachos, sacan todas las bolsas de los tachos, las dejan tiradas sobre la vereda, generando mugre y que los perros terminen rompiendo todo eso. Y bueno, no es una imagen que todos queremos ver desde nuestra ciudad. Y seguimos trabajando conjuntamente con la demás secretaría, como se planificó a principio de año de parte del intendente, en el orden, la limpieza y la buena convivencia. ¿Y eso ya están, como decía, identificados? ¿Podemos ponerle nombre a estas personas que más allá de banda son personas que literalmente ensucian y afean el centro del bolsón? Sí, hay videos que se han subido en otros medios, se han identificado vehículos, y bueno, todo eso está en poder de la jueza de falta y donde se generarán las multas correspondientes. ¿También están identificados los autores de los incendios a los cestos de residuos? Eso habría que revisar las cámaras, así como también las cámaras de los comercios que la han puesto a disposición, para dar con estas personas que generan justo el fin de semana cuando tenemos por allí la visita de turistas y donde los lugareños no pueden circular a veces por las veredas de nuestro centro porque se encuentran en la mañana temprano con todo el residuo desparramado en las veredas. Siempre se marca que el turismo vuelve a los lugares donde la gente vive mejor. ¿Habrá que tomar conciencia a aquellos que tiran basura y demás para tener una ciudad limpia? Primero para nosotros. Sí, los vecinos, la mayoría, les repito, viene trabajando con muy buena predisposición en conjunto con el municipio y con el que es el programa El Municipio en Tu Barrio y las demás secretarías. Pero bueno, tenemos estos actores que hacen todo este tipo de mugre durante el fin de semana y donde le pedimos por favor a aquellos que por allí tienen las veredas obstruidas, con residuos, con autos, que no los usan, que por favor tomen conciencia de que las veredas son para circular. Hay mucha gente que por allí usa sillas de ruedas. Tenemos gente como el vecino Carlos Valle que necesita de las veredas limpias. Entonces que en los barrios se genere orden, limpieza y una convivencia buena entre vecinos es el objetivo del municipio en Tu Barrio y de la gestión de Bruno Poglian.